Espectacular. Deme su número, que no lo tengo. Le paso el... ¡No! Listo. Y yo también, hermano. Al suelo. Al suelo, si no quieres ver cómo vele. ¿Cómo? Yo no, amigo. ¡No! Tremendo. Ya, usted nunca me ha dado. Llegué ya. ¡Boom! ¡Lo estuvo estúpido! Abatido, hortigosa. Cambia. Sí, Sergio. Hijo de p***. Me ha cerrado la p***. ¡Ay! Ay, Dios. Uy, ¿se explotó? Sí, sí, explotó, explotó. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué siempre salgo, lastima? Nosotros no estamos conscientes, Mendes, de que vos también tenías la mano... Mira que yo hago dos movimientos y te cierro la cuenta, eh. Y yo hago dos movimientos y no viví más a Mendes, la p*** que te p***o. ¡Juan, ¿qué hiciste, pelotudo?! ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío. No, Dios mío. Eh, eh, Mendes, venga pa' acá. Ah, voy, 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 voy. Ah, me confundí. ¡Victoria me posó arriba del Fénix! ¡Ayuda! Hortigosta es bueno para desofocar calor. Sí, ¿sabes para qué es bueno también? Para recibir coima. Toma, Hortigosta, la c*** de tu madre. Toma, la de hoy. ¡Ruso! ¡Cambio, cambio, cambio! ¿Qué pasa? ¿Qué me llamas? ¡Soy Rodriguito Ruso! ¡Soy mi ídolo! ¡Eh, Rodriguito! ¡Yo me empajé quinienta veces con tus películas, Ruso! ¡No es, Rodrigo! ¡Vámonos a Rodrigo! El patrullero del obelisco. El patrullero es un músico. ¡Ah! ¡Hijo de p***! ¿Quién nos dispara? ¡Son ustedes! ¡Ah! Bueno, nosotros estamos diciendo que estamos en patrulla. Tenemos una charla. ¿Usted, señorita, se acuerda de mí? La mejor agente policial. ¡Claro! ¡Claro! ¡¿Cómo que huetito rico?! ¡Jajaja! ¡Broma, broma, broma! ¡Jajaja! 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 ¡Estimado! ¡Apúrese! ¡Los reales están inquietos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apúrese usted, agente! ¡Para que podamos salir de aquí! ¡Gordo! ¿Está bien? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡No! ¡Pf! ¡Pf! ¡No me respondió! ¡Cambio! ¡Pf! ¡Pf! Los que están metiendo muchos No, Blanco, se fue el pi... Ah, no, vos sos un peloto Te asustaste, loco Te iba a mandar a preso, pero por eso te dejo ir, vení Estación abajo, claro, me tire No, no, no Aparcado, cambia Por favor, alguien haga algo Es peruano No, no, no Alto, un momento, alto, un momento, por favor Garaz rojo, arma larga, lo que sea, y vení Abatido a los tres ¡Sánchez! ¡Ay, a la mierda! Ayuda, ayuda No van a subir al último piso estos bochines Abatido a los cuatro, abatido a los cuatro ¿Qué? ¿Cómo abatido a los...? De Narnia, pero me metí en un armario, es una bolita No, no me puedo subir, tenés que subir a alguien que esté mal Por ejemplo A ver, te voy a hacer No, no ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Está bien, está bien, mandé! ¿Cómo le vas a disparar a Sergio? ¡No, no! ¿Cómo le vas a disparar a Sergio? ¡Estás viendo, amor! ¿Estás solo? Sí, estoy haciendo como te digo, estoy haciendo una sesión de entrenamiento Ay, no me querés entrenar ¿Estás entrenando? No, esto es... ¡Hijo de mi puta! Bueno, chau Pensé que me había inventado un flecha o algo, viste Digamos, una cosa así, digamos ¿Qué? Tengo malas noticias para vos, te aviso nomás Yo te aviso nomás Yo no sé qué pasó con el taladro amarillo ayer Yo te lo vi diciendo Yo hasta sé perdido ¿Me cortó? Anda a hacerte culear ¡Otro bajo, otro bajo, otro bajo, querido! Listo, listo, listo Ya está, no queda ninguno Está limpio, parece Todos abatidos ¡Vamos! Sergio, el único troll, como siempre ¿Tanto ibas a trolear, Sergito? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ay, mirá! Mira qué calidad que tengo, boludo Guarda, ¿eh? Lo puedo ganar, lo puedo ganar ¡A mí me guarda! ¡A mí me lo gané! ¡A mí me lo gané! ¡Me lo gané! ¡A mí me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡No puede ser! ¡Qué! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! No hay chance, no hay chance Me voy a arrancar los ojos No, bueno, no, los ojos no, mis pies si quieres La bomba detrás del Benny, mi rey Si te la corto y me la como con la boca Manos arriba, perra Manos arriba, ¿me entendiste? Siéntate ahí, siéntate ahí con la otra rata Al suelo, perro Aquí es donde me relajo yo Soy yo, soy yo Me encanta el RKT Me encanta el RKT Me encanta el RKT A mi no me encanta el RKT A mi no me encanta el RKT No, 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 tranquilo Dame la arma Dame la arma Dame la arma No, la bala que rebe, vos la viste Vos la viste La p*** que te parió Estuve con los policías que me apuntaban Me corrí toda la ciudad Me corrí toda la casa por tu p*** vida de m***a Y estaba vivo, encima me cagaron las piñas Me cagaron las piñas Uy, creo que después sigo yo Me hiciste un montón de cosas Y sigo viendo que iba a estar escuchando la reconcha de la lora Porque hice de todo por vos Y vos como un pelotudo que era una broma de Halloween La p*** que te parió A ver el susto que me diste Ha estado tremendo Espera, espera Perdón, perdón No sabía que se iba a alargar tanto Yo solo quería haceros una broma Pero qué broma Estuvo la policía Me esposaron No sabía cómo hacer que no entren acá Tenía un helicóptero Milanga estaba muerto Pablaca desapareció Me pegaron un tiro Milanga me pegó un tiro sin pensarlo dos veces Y ya actúa rápido Sin pensarlo dos veces Hijo de p***